En el mundo del maquillaje, transformar a una chica y sacar su mejor versión con el maquillaje no es complicado cuando tienes la técnica correcta, ¿no? Entonces voy a hacer un maquillaje para una sesión de fotos para esta chica que tiene unos rasgos muy bonitos, pero voy a hacerla totalmente diferente. Así que voy a utilizar unas lentillas en color azul, pero como tiene fondo de ojos oscuros, pues no se van a ver como así muy focos muy fuertes. Si no, que se van a ver un poco más naturales. Aquí estoy aplicando un poquito de base, solo estoy aplicando en partes importantes, un poquito de base para igualar el tono. Y lo voy a distribuir por toda la piel con una brocha Kabuki. Ya la piel la tenía preparada con un hidratante. A las personas que están conversando en este mundo del maquillaje no tienen que utilizar primers o productos caros. Utilizar un buen hidratante después de preparar la piel con un buen tónico o un agua micelar. Pueden utilizar un hidratante súper lindo y la base le va a durar full todo el día. Aquí vamos a iluminar con corrector. También en áreas específicas para poder dar altura y dimensión al rostro. Este maquillaje es un maquillaje para fotografía. Es un maquillaje HD. Así que voy a sacar la mejor versión de este rostro. Para las personas que no han utilizado nunca lentes de contacto, miren que lentes muchas veces, como eres nueva, parpadeas de manera fuerte y el lente se mueve. Pero no te preocupes que vuelve a su posición el lente de contacto. Así que si eres nueva con los lentes de contacto, arriesgate como para que te veas diferente. Atrás se ve la hamburguesa de la mármara, como siempre dañando mi video. Pero bueno. Aquí seguimos difuminando la base y el corrector para luego seguir con lo que es los polvos. Y como les decía, el mundo del maquillaje no es un mundo muy fácil. Yo ya tengo 10 años maquillando y es lo que trato de implementar siempre técnicas mías, propias. No me copio de nadie, no me guío de técnicas ajenas. Siempre tengo mi propia técnica, siempre tengo mis propias bases que yo misma me he autocorregido, yo mismo me he autoenseñado. Así que si estás en este mundo que es bastante bonito, tienes que siempre exigirte a ti mismo. Pero nunca, nunca trates de copiar el estilo de otra persona, ni que seas la sombra de otro maquillador. Por eso es importante que tengas tu estilo propio y que la gente te busque por tu trabajo. Más no, porque lo haces gratis. Sí, eso es una indirecta, gracias. Entonces, aquí ya estamos difuminando las sombras. Me encanta contornar primero el ojo para que el ojo se vea amplio, se vea grande. Por eso voy hasta casi la parte de la nariz y luego voy hasta las esquinas de los ojos para que se vea amplio. Luego le voy a dar un poquito de iluminación y le voy a poner una sombra satinada. O si la sombra sienten que a ustedes les rega por todos lados, pueden utilizar iluminador. Aquí estoy importantísimo esta parte, unir la parte de abajo con la parte de arriba para que se vea una mirada levantada. Así que difuminamos con el mismo tono de sombra de arriba, con una brocha obviamente mucho más cerrada, más pequeña. Entonces aquí estamos difuminando, difuminando y uniendo la parte de arriba con la parte de abajo. Aquí está el iluminador que les mencionaba, casi color como color dorado. Siempre busquen iluminador si quieren un look de ojos así como bastante natural. Busquen un tono de iluminador del mismo tono de piel. Este paso es súper complicado, pero ya tengo años haciéndolo, así que bueno, ya digamos que la experiencia me tiene como dominado este paso de aquí. Aquí yo les recomiendo que las personas que están empezando y quieren un delineado fino, busquen brochas de uñas. Y siempre delineen con el ojo abierto. Siempre marquen la línea con el ojo abierto direccionándose hacia la ceja para que el delineado le salga parejo en los dos ojos. Y siempre que quieran delinear fino, pues comiencen a delinear con brochas para uñas. Estas brochas que yo utilizo son brochas para uñas. Y aquí ya estoy como perfeccionando el delineado con un delineador líquido para que me quede todo bien parejo, todo perfecto. Y miren, miren esa mirada, un ojo con pestaña y otro de pestaña. Aquí le agrego un poco más de brillo al ojo, una sombra. Rimmel para siempre importantísimo unir la pestaña natural con la pestaña postiza. Utilizo un lápiz dorado para la parte de abajo. Y aquí le puse un labial marrón. Ajá, como ladrillito, pongo rubor, pongo iluminador, contorneo un poco la nariz. Y ya casi está terminado el maquillaje. Y miren ese resultado. Pongo un poquito de rimmel en las pestañas de abajo, un poco de gloss para difuminar esa línea del delineado. Y ahora sí comenzamos a ver unos aretes que haga contraste. Como ella es un poquito bronceada, vamos a ponerle unos aretes rosas. Aquí estamos con Barbarita haciendo unas ondas de cabello que las hizo con tubos, son unas ondas de agua. Para que el peinado quede súper lindo y la foto salga súper linda. Es una chica que estaba participando para el reinado de su comunidad. Y estamos haciéndole este maquillaje y este peinado para sus fotos oficiales. Entonces lo que hacemos es casi como que cambiar la nacionalidad de las personas. No, sacamos la mejor versión y eso es importante hacerlo con maquillaje y peinado. Que el maquillaje y el peinado te hagan sentir empoderada, lo te hagan sentir rara o extraña. Muchas veces se necesitan hacer ciertos retoques, por ejemplo ese cambio de color de ojos. Para que estos resultados se vean como pueden ver en la pantalla. Así que si ustedes se ponen en manos de profesionales, creanme que el resultado va a ser impecable como este de aquí. Así que aquí les dejo, estoy después.